Hoy vas a descubrir cuatro sencillos trucos para gestionar tu azúcar en sangre, para darle a tu mente el mayor impulso posible. Pero es que además aprenderás las técnicas innovadoras proporcionadas por la bioquímica Jessy Inchauspe, autora del libro La revolución de la glucosa, quien nos aporta una comprensión profunda de cómo la glucosa afecta a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Quédate porque gracias al método de Jessy Inchauspe y su plan de cuatro semanas, verás cómo mejora tu energía y tu estado de ánimo. Quédate si quieres revertir condiciones crónicas mediante cambios dietéticos simples, pero poderosos. Además, al final del todo te contaré una sorpresa del canal que va a pasar esta semana. Y eso te interesa. El delicado equilibrio de los niveles de azúcar en sangre en nuestro cuerpo desempeña un papel fundamental en nuestra salud general y nuestra función cognitiva. Antes de contaros en detalle el plan de cuatro semanas para estabilizar la glucosa en sangre y darle a tu cerebro un gran impulso, es importante que sepas que la glucosa no es simplemente un azúcar. Es el combustible más importante que alimenta las células de nuestro cuerpo. El cerebro, que representa el 2% en masa de nuestro cuerpo, sin embargo, requiere el 20% de nuestra energía. Es necesario mantener un equilibrio entre el contenido en glucosa en nuestra sangre, ya que tener demasiada o muy poca puede alterar la armonía de las funciones de nuestro cuerpo. Una ingesta excesiva de almidones, vaya harinas refinadas, patatas o arroz y azúcar, puede desencadenar una montaña rusa de picos y caídas de azúcar en la sangre, provocando la aparición de síntomas como pueden ser confusión mental, inestabilidad de ánimo y un mayor riesgo de padecer problemas serios de salud como el Alzheimer. Esta montaña rusa de glucosa es un camino traicionero, por el que muchas personas viajan sin ser conscientes de ello. Jessy Inchauspe, en esta entrevista que se encuentra en YouTube y que podéis consultar, os dejaré el enlace en la cajita de la descripción, nos presenta un método de 4 semanas para conseguir ese equilibrio de glucosa en la sangre. Y por fin ha llegado el momento de revelar la investigación de Jessy, que incluye un trabajo de investigación en el que participaron 3.000 personas y que ha culminado en un método más o menos sencillo de 4 pasos que ella nos distribuye por semanas para estabilizar el azúcar en sangre. Semana 1. El inicio sabroso. Jessy nos recomienda para esta semana 1 abandonar los desayunos dulces y comenzar la mañana con un desayuno nutritivo y rico en proteínas. ¿Qué pasa con los desayunos dulces? Pues que realmente pensamos que nos dan energía y lo único que nos dan es un subidón de dopamina que nos produce una sensación de recompensa o placer que confundimos con energía, pero que no lo es. Si cambias tu desayuno rico en azúcar e hidratos de carbono de absorción rápida, como pueden ser los cereales, la bollería, el pan o los zumos, por un desayuno rico en proteínas y grasas saludables, como pueden ser unos huevos con aguacate o un yogur griego con nueces, puedes conseguir estabilizar esos niveles de dopamina y prevenir esos engañosos picos de energía provocados por el azúcar. Semana 2. Vinagre antes de las comidas. Según recomienda Yechin Saus Pei, en la semana 2 incorpora una cucharada de vinagre diluida en agua antes de las comidas. ¿Por qué recomienda esto? Porque el ácido acético, que ella ha descubierto que tiene unas propiedades increíbles, es capaz de ralentizar la rapidez con la que los alimentos se descomponen en moléculas de glucosa. Así, podrás seguir comiendo los alimentos que te gustan, pero al agregar el agua con vinagre, reducirás el pico de glucosa, por lo que estarás reduciendo el impacto de esa comida sobre tu salud. Como bien nos comenta ella, esto del vinagre te puede parecer sorprendente, pero en realidad es ciencia. Y existen muchos ensayos clínicos que demuestran su eficacia. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico, y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Semana 3. El poder de la fibra. La investigadora Jessyn Chauspé, para esta tercera semana, nos propone que una vez al día, antes de una de las comidas principales, nos comamos un plato de verduras al principio de la comida. La semana 3 es la semana de los entrantes vegetales. Así, una vez al día, antes de cualquier comida, vamos a tomar un plato de verduras al principio de la comida. ¿Para qué? Pues porque las verduras contienen una sustancia maravillosa llamada fibra. Y cuando comemos fibra, al principio de una comida, esta se sitúa en las paredes de la parte superior del intestino y crea como una barrera de fibra protectora, que ralentizará y reducirá la cantidad de glucosa de los alimentos, que se absorberá hacia el torrente sanguíneo. Una vez más, como en el caso del vinagre, estarás comiendo los mismos alimentos, pero al agregar estas verduras al principio, estarás reduciendo el pico de glucosa de esa comida, ayudando a mejorar tu salud cerebral y tu salud física. Semana 4. Movimiento muscular. El último truco de la investigadora Jessin Chauspé consiste en hacer 10 minutos de actividad física después de comer. Sí, tan solo 10 minutos. No hace falta correr una media maratón. Tan solo se necesita, por ejemplo, caminar 10 minutos por el barrio, limpiar la casa o bailar en el salón. Al contraer los músculos, la glucosa se dirige desde el torrente sanguíneo a los músculos, por lo que se reducirá el pico de glucosa en sangre. Con estos pequeños trucos ayudamos a que nuestro cerebro funcione mejor, a que la inflamación baje. Ayudamos a frenar el envejecimiento ya que nuestros niveles de glucosa estén más estables. Como bien explica Jessy en la entrevista, estos trucos no son algo rígido e inamovible, vamos, un dogma, sino que son adaptables y pueden ser aplicados a cualquier tipo de dieta, ya sea vegana, keto, paleo o incluso la dieta de un niño. Jessy hace hincapié en su aplicabilidad universal. El orden en el que consumimos nuestra comida es muy importante. Comenzar con verduras, progresar a proteínas y grasas y terminar con los carbohidratos y azúcares puede reducir el pico de glucosa en un sorprendente 75% sin tener que dejar de comer los alimentos que te gustan. El método Glucose Goodness no habla de restricción calórica ni de restricción de alimentos. Se trata de hacer ajustes de estilo de vida sostenibles que mejoren nuestra salud, estabilicen nuestros niveles de glucosa, eleven nuestro estado de ánimo y mejoren las funciones cognitivas. Esta forma de comer que nos propone Jessy no es novedosa, ya que está en armonía con la sabiduría antigua, que le daba mucha importancia al tiempo y el orden en que se consumían los alimentos. La misión de Jessy es simple pero profunda. Ofrecer a las personas el conocimiento y las herramientas para equilibrar sus niveles de azúcar en sangre, que es de las cosas más importantes para sentirse bien y rendir al máximo. Mientras nos alejamos del mito de que controlar tu azúcar en sangre es un esfuerzo restrictivo y triste, damos la bienvenida al poder que te ofrece entender y trabajar con los ritmos naturales de tu cuerpo. Para más estrategias detalladas y una mayor riqueza de conocimiento, asegúrate de comprar un ejemplar del libro de Jessy, La revolución de la glucosa, y únete a las filas de aquellos que han visto de primera mano los beneficios de niveles equilibrados de glucosa. Me gustaría lanzaros este reto de 4 semanas que nos propone Jessy Inchauspe para controlar los niveles de azúcar en sangre y potenciar nuestro cerebro. ¿Te unes al reto? ¿Qué te parecen estos principios básicos que nos presenta Jessy? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase «Controlar la glucosa», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Hablemos por fin de la sorpresa de esta semana en el canal. Pues bien, este jueves día 16 de noviembre, a las 8 y media hora española, por la tarde, estrenaremos el vídeo titulado «Nutrición y enfermedades autoinmunes», en el que participará la nutricionista Paola Procey, Durante el estreno del vídeo estaremos en el chat en directo tanto Paola como yo mismo, saludando a todos vosotros y contestando a vuestras preguntas en la medida de lo posible. ¡Os esperamos! Regala un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no?, por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo, como os digo siempre, es dejar un comentario. Ya que si comentas, es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal. ¡Gratis! Y aquí puedes ver un vídeo sobre las tres mejores vitaminas anti-envejecimiento. En mi casa de pequeñito siempre se empezaba la comida con una ensalada. ¡Sip!